Los temas de seguridad son muy graves porque, mire, el caso hoy se presenta una situación en Arauca. No, nosotros vemos aquí que esto se trata exclusivamente de un crimen en el marco de la campaña electoral, a dos días de darse las elecciones. Quien lo haya realizado le corresponde a las autoridades competentes. De exigirlo, de exigirlo, garantías de participación, garantías de vida, eso le necesitamos en comunidades. Por supuesto que esto ya se configura como una estrategia de aniquilamiento al partido FARC y sobre todo de desmonte de los acuerdos. Nosotros con este asesinato estamos sumando ya los 177 exguerrilleros asesinados, entre exguerrilleros y familiares. Gracias. 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 Gracias.